Hola Evelyn, permíteme en esta ocasión dedicarte unas lindas canciones con mucho amor de parte de mi amigo Robert. Para ti Evelyn, eso que más o menos dice así. Espero que te guste. Tan dulce tú te ves, yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo, pero ahora no renunciaré. Bésame lento amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar. Nuestra favorita ya son hoy, dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije, eres tan bella y la más perfecta amor. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también. Encontré el amor, y no solo para guardar secretos, para soñar por nuestros hijos que vendrán. Tan jóvenes, pero en eterno amor, luchando contra el dolor, todo estará muy bien. No sé, tu mano yo pediré. Soy tu hombre y tú mi mujer, la futuro en tus ojos ya puedo ver. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar. Nuestra favorita ya son hoy, dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije, eres tan bella y la más perfecta amor. Con mucho cariño para ti, Evelyn, de parte de Robert. Que eres una persona muy especial para él en su vida. ¡Venga! Bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar. Nuestra favorita ya son hoy, tengo fe en nosotros dos. Eres un ángel, no merezco esto, eres tan perfecta amor. Bueno, esto recién está comenzando, Evelyn. Y permíteme, por supuesto que sí, dedicarte unas lindas canciones. Esta canción, esta a la que canté hace un momento, Perfecto Amor, la aprendí ahora mismo, porque mi amigo me dijo, quiero dedicarle a esa canción que prácticamente expresa lo mucho que yo siento por ella, por ti. Así que bueno, le ofrecí también otras lindas canciones y esta es una linda canción también de Ray, que espero que te guste. Y tú más o menos dice, así, escúchala. Con cariño para ti, Evelyn. Eso. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé. Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Enciendes luces en mi alma, y creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti, y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás, en mis fantasmas hoy. Por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí, y reescribiste mi futuro. No es aquí, mi único lugar seguro. Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Siempre creo en ti, y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy. Por fin están en paz. Pero qué romántico, qué romántico ambiente. Con mucho cariño, pues, para ti, y sobre todo con mucho respeto, Evelyn, de parte de mi amigo Robert. Bueno, tengo una última cancioncita que quisiera dedicarte. Es del señor Bosé, que espero que te guste. Esto más o menos suena y dice así. Venga, Evelyn. Con la paz de las montañas, te amaré. Con locura y equilibrio, te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser. Con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Así lo he decidido, te amaré. Por ponerte alegre, como nunca se ha sabido. Por ponerte alegre, un ejemplo, te diré. Que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder. Con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré. Porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré. Aunque ya no estés presente. Na, 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 na. Na, 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 na. Seguirás siendo acostumbré. Y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena, te amaré. Aunque queden pocos restos, el señal de lo que fue, seguirás cerca y muy cerca. Te amaré. Te amaré, te amaré. A golpes de recuerdo. Te amaré, te amaré. Hasta el último momento. La, 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 la. La, 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 la. A pesar de todo siempre, te amaré. Con mucho cariño y amor para ti, Evelyn, de parte de Robert. Y conmigo, hasta una próxima oportunidad. Venga, salíndas fotitos del recuerdo. Venga, salíndas fotitos del recuerdo.